hola cómo están mi nombre es marco y cesare hoy vamos a hacer miso shiru bueno esta es la sopa más rápida y más cara del mundo queremos que el argentino consuma más sopa que es algo que no pasa acá yo generalmente tomo y me parece que es algo copado generalmente son económicas estas no lo son porque vamos a usar ingredientes que son de afuera y son caros porque se consiguen acá pero en realidad no sé si la verdad es caro por ahí son caros la primera vez vamos a decir precios ya que estamos acá por ejemplo vamos a usar tofu seguía después vamos a explicar que es cada cosa este es de acá igual pero esto salió no sé 250 pesos con dólares cuánto es más bueno esto vale 300 pesos lo que son caros son las escamas de bonitos y esta sopa va a llevar este sobrecito en japón todo es como demasiado perfecto si está como todo buscado hacia la perfección mientras voy hablando boludez voy a poner agua a calentar y le voy a tirar otro producto caro que se llama alga kombu que de acá estos giles sacan el ajinomoto para tirárselo a la hamburguesa si es el clásico sabor umami viene y proviene de esta alga que es una que se cosecha si en japón y es una común saborizante y tiene gusto a glutamato monosódico que es este sabor que se descubrió con el quinto sabor y el umami lo vamos a poner en agua si lo ideal siempre recuerden es ponerlo a partir de agua fría esta agua está un poquito caliente porque estoy filmando un vídeo y bla 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 lo que no tiene que pasar es que no tiene que romper el hervor a gente le pasa un trapito a esto para sacarle ese polvito pero otros dicen que es un error entonces justo antes de romper el hervor yo la voy a retirar si es un saborizante para el agua esta sopa lleva a ver los caldos en japón se llaman dashi si y esta sopa lleva agua alga kombu que se sacan por ahí y el katsuushi que es esto que en japón antes los pescados el bonito que es un pescado enorme se secaban se ahumaban y después quedaban duros como una madera y bien los cosos esos que no es como se llaman para sacarle la madera garlopa real claro la botarga es de otro pescado pero es un saca virutas si ya saben se pone como mucho más grande bueno hay romper borrón mientras hablo y le vamos a para ver lo boludo que es esto que pueden hacer un vídeo y hacerlo al mismo tiempo le vamos a tirar todo el katsuushi y lo vamos a cocinar a fuego bajo si unos dos minutos porque esto ya es una obra de arte en sí lo que estaba diciendo antes son unas escamas de pescado que se dan con la garlopa ya no se usa más y se compra pero por ejemplo esa bolsa sale como 600 pesos traen un montón de sobrecitos o sea es como una inversión inicial si o sea ponés un billete y después lo podés hacer un montón de tiempo y acá yo le regalé a nuestro amigo el camarógrafo esto esto se lo puede poner a lo que sea no se tiene mucho gusto a pescado y mucho gusto ahumado si usabas humo líquido puedes reemplazarlo por esto no transmite tanto el sabor a pescado como si transmite el ahumado entonces te agarras un paquete de papas fritas o las haces vos en la bolsita de esto así te cambió la vida es otra cosa a cualquier cosa le pones esto y lo hace mejor si buscas sabores ahumados bien entonces el dashi este que estaba hablando antes es básicamente un líquido con sabor sin si sos vegetariano podés solamente hacerlo con aga kombu pero bueno nada en este caso vamos a usar esto porque es como el ingrediente principal no todos los dashi son de pescado si es un error muy común y recuerden que para hacer una una reseña pequeña siempre los japoneses lo que hicieron fue chorrear de todos los chinos o así todo lo que vos sentís o que en japones tan grande en realidad fue robado a los chinos y mejorado es la realidad si tienen es como la inglaterra de son los piratas de oriente que o sea en la mente inglesa te inglés todo inglés en realidad no es todo esto de india generalmente pero bueno dejamos ahí porque la clase de historia ya no le importa a nadie en la gastronomía tienen todo que sea rápido y ya entonces hablamos de el alga kombu hablamos del katsu uji que es este pescado desecado y avirutado que tenemos acá y eso se llama miso shiru shiru quiere decir sopa y miso quiere decir miso el miso es una pasta de poroto de soja fermentado si esto a ver voy a dar una explicación que me gustaría que empiecen a entender un poco las cosas y por qué son esto se hace con arroz y se fermenta con un hongo que se llama koshi y los poroto de soja y se fermentan un tiempo largo hay diferentes tipos de miso este es de calidad media así se hacen acá hay mejores hay coreanos acá pablo tenía uno y lo que hace el miso es dar un sabor sorpresa muy potente si el miso es tan potente que casi no se cocina de hecho esto ya pasaron unos minutos voy a apagar el caldo y lo voy a dejar ahí como que se se disuelva unos unos 10 minutitos lo voy a colar y ya me va a dar como este sabor que quiero y después voy a agregar el miso y se termina una sopa si o sea que si vos tenés en tu casa agua caliente con un poquito de alga kombu y además podés hacer el caldo este y nada lo colás y lo tenés ya hecho ahí te dura una semana casi sin perder calidad entonces estamos hablando del miso hay claro hay rojo y lo que depende es el nivel de fermentación si estas cosas que se fermentan mucho tiempo generalmente son muy saludables aparte lo que le va a dar el sabor característico a esta sopa básicamente es esto este caldo sin el miso no tiene mucho sabor se usa para todo tipo de sopas los japoneses tienen esta mentalidad de que las cosas sean muy sutiles y cuando vos comes un sushi y realmente japonés no tiene gusto a filadelfia ni a y ni a no sé mango si son cosas que generalmente es pescado con arroz y tienen un sabor ácido bajo y todo muy sutil y después te despiertan el paladar fuerte con una salsa o un condimento súper potente como whatsapp y por ejemplo yo voy a usar togarashi no sé si saben lo que es esto sí es caro en serio esto no sé 400 mangos es una mezcla de especias es muy picante pero muy picante es muy picante o sea esto es algo que es a ver si te gusta mucho el picante se lo puedes poner a cualquiera y es una locura yo le voy a poner un touch de esto para porque a mí me gusta así generalmente no llego y otra cosa que vamos a usar hoy hablando de las hojas y de como tipo de oriente se llevó toda la soja para que nos llegamos acá nosotros rompiendo básicamente todos los suelos del país ellos son los que la consumen nosotros en que consumimos hoja nada de salsa de soja para ponerle a un salteado y nada más y además a la acá es de muy mala calidad también con la soja aparte de hacer el miso recuerda que hay miso de soja hay miso de soja con arroz hay miso con cebada hay un montón de miso por empezar por este si por eso es muy complejo para tu palabra para la garra mierda después vamos a hablar de el tofu si el tofu queridos amigos o mal llamado queso vegetal tiene un procedimiento similar al del queso lo tiene tiene leche esto no tiene leche tiene algo que le llaman leche de soja voy a explicar rápidamente cómo se hace poroto de soja con agua caliente se rompe un poco de arbor se procesa eso y te queda una leche de soja le llaman leche de soja pero no debería llamar no pueden inventar un nombre se le puso un tofu esto no pueden inventar un nombre para leche claro garlopa un licuadito un licuadito de soja me encanta un licuadito de soja el cual se filtra y después todo ese es muy igual que el queso se le pone un peso arriba y según el grado de deshidratación que le queda el bloque vas a tener un tofu como este que es sólido o uno más blando o uno cremoso bien tiene un proceso similar pero no es lo mismo porque no es un queso esto y para plantar esto ya lo dijimos en un vídeo por favor busca este vídeo del chabón que dice que para plantar sofá hay que matar a todos los animales que hay kilómetros y kilómetros a la redonda o sea que nada la justificación vegana a mí también me da lástima que matan a esos animales de tipo tengo un corazón pero bueno nada sin más también me gusta comerlos entonces voy por ese lado por ahora villaciro que no sé cuánto toma dos bueno es culpe sirve los persas tomado bien acá tenemos el caldo si lo vamos a colar para sacarle los copos de bonito saben que podrían usarlo nuevamente copos y el alga para un segundo caldo depende cuán pobre o cuán rico seas bien y ahí vamos a poner vamos a volver a cocinar esto y ahora lo que vamos a hacer vamos a reducirlo un poco así que vamos para volver a romper hervor voy a reducir nada muy poquito y después le voy a poner el miso que generalmente se pone como en el mismo caldo se se toma un poco acá se le pone el lo voy a mostrar obvio y vamos a disolverlo ahí y después le voy a poner unos toppings y algo muy muy simple vamos a cortar el hakusai que es esto y ahí vamos a cortarlo así grueso y crudo si básicamente lo que lo que vamos a buscar con este miren que ven llegando a la base lo corto más finito porque la base es más gruesa la sopa es el caldo si todas las sopas son el caldo después todo lo que pongas arriba viene aparte vamos a poner un poco de tofu que yo soy de las personas que fervientemente creen que no tiene gusto a nada así que vengan de a uno es que claro es por eso tipo dentro de esta sopa va a actuar como una esponjita que me va a se va a inyectar de caldo ahí entonces esto romper bor nuevamente y lo que vamos a hacer es vamos a agarrar el miso una cuchara ponele una cantidad copada si ahora lo puedes disolver tranquilamente ahí pero hoy me quiero hacer el japonés y lo voy a hacer acá entonces le ponen un poquito y como con un tenedor lo van disolviendo en este líquido si vos lo tiras en toda la olla no te va a quedar te va a costar más disolverlo porque tenés mal lugar no el principio de risotto bueno y ahí vamos y el miso se cocina muy poco muy poco es 30 segundos y a recontra mínimos ahí y en los últimos 30 segundos vamos a poner el tofu que básicamente lo que va a hacer es calentarse y absorber un poco el sabor se utilizan muchas algas guacame pero no la conseguí o también se puede hacer sopa de esto de lo que quieras tipo de almejas de carne de lo que sea lo importante es que el caldo tenga miso bien y algo que también pasa con la sopa esta que después de un ratito el miso como que se decanta y queda arriba eso no quiere decir nada simplemente revolver y lo tomas y lo comes bien ahí apagamos el fuego y lo vamos a pasar al bolsito y recuerden que seguimos con la premisa de la chancha que las sopas no se decoran recuerden de ser menos argentinos en comer la sopa de miso porque es súper sutil y súper suave y ahí vamos a poner un poquito de togarashi que es muy poco si ahí nada porque si no te la pega duro en la pera vamos a presentar en nuestra plancha de hamburguesas especial voy a buscar una cuchara para probarla pues empiezan a decir pelotudeces bueno acá tenemos la sopita si la voy a probar sobre el caldo ay dios mío qué rico que es esto bueno es una gilada la pueden hacer súper fácil solamente tener los ingredientes correctos así que lo de siempre hagan sopas que les van a cambiar la vida gracias por todo nos vemos en los próximos vídeos aguante la chancha